Perú Naciones Todas Levanten su mano a los cielos Y escuchen Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos sin Cristo Resucitarán primero Y luego nosotros Los que vivimos Seremos arrebatados Para encontrarnos Con nuestro Señor Jesucristo Así es Por eso Dios levantó este ministerio Para llevar la buena nueva de salvación Al Perú Y a todas las naciones Y para anunciarte Que la venida de Jesucristo Ya está muy cerca ¡Prepárate! Sigamos predicando la buena nueva de salvación Pastores, ministros y salmistas del Perú Y las naciones Siga adelante mi hermano Ángel Cucuna Por Durango y aquí en Ecuador ¡Aleluya! Jesucristo vuelve Jesucristo vuelve Él regresará Por su iglesia preparada Jesucristo vuelve Jesucristo viene Él regresará Por su iglesia preparada ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Si Él regresa ahora ¿Te vas o te quedará? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón?